Regresamos amigos, regresamos y seguimos con el tema, ahora es el uso de fuerzas militares en el combate al crimen organizado. ¿Quién empieza? Empieza, empieza. Bueno pues, este tema era un poco complejo, porque ya meterse a hablar de fuerzas militares y del crimen organizado ya son palabras mayores, es lo que se vive a día a día en nuestro país. Al estar investigando este tema pudimos crear diferentes ideas y diferentes perspectivas del tema, ¿no? Es la, yo creo, el mejor fruto del debate. A mí me encanta el debate porque puedes crear perspectivas a favor y en contra, ¿no? Te da un amplio conocimiento acerca de los temas que debates y pues al estar investigando este tema nos dimos cuenta de que las fuerzas militares representan la mayor fuerza, valga la redundancia, en el país y están para ver sobre la soberanía del país e incluso en sus códigos está a velar por la ciudadanía y por la seguridad nacional interna. Porque mucha gente argumenta que ellos están para asuntos externos, situaciones de desastres. No, también en los códigos están para velar por la seguridad interna del país, ¿no? Entonces, más que nada nos tocó ahorita en contra. Por favor. No, nos tocó en contra. En el último debate nos tocó en contra. Pues nosotros lo que argumentamos es que los militares están creados por obedecer órdenes, ¿no? Y ellos no distinguen a veces el grado de que un policía, de que no vaya a pegarle a un civil. Si a él le dicen, ve contra esa persona e intercepta ese comando, pueden disparar. Y esas situaciones que veíamos de la familia que murió por volarse el reten en Monterrey, que abrieron fuego los militares, o diferentes situaciones militares que se van con los Zetas, militares coludidos. La corrupción está en todos lados. Entonces, lo que nosotros veíamos como la mejor opción sería la llamada policía única que se está proponiendo por parte del presidente Felipe Caballero. Sin embargo, desde el otro lado, a favor de las fuerzas militares, nos quedamos con esta idea, por lo menos yo, después de este debate. Si el ejército se retira, ¿quién llena el lugar? Así es. Y yo creo que, bueno, siempre ha existido las fuerzas militares, navales, policías, coludidos. Pero en este sexenio es de los más trillados donde, bueno, el presidente... Militarizado. Y militarizado, donde el presidente Caballero dijo, bueno, vamos a darle con todo. Si es cierto, ha habido 40 mil muertes en todo México, pero también ha habido que han... De comisos de drogas. De comisos de drogas, capturas de personajes, y la verdad ha disminuido. Que nos hacíamos tontos antes el saber que existían tienditas y narcotráfico, y bueno, yo creo que ahora lo están haciendo, y qué bueno que este tema les tocó a favor, porque sí realmente, sí se necesita tener militares, perdón, militares, navales y policías dentro de cualquier comunidad. Y fíjense que, no sé si lo han visto, hay comunidades en otros estados de la República donde los policías dejan su arma y se retiran. O sea, el pueblo, la ciudadanía queda totalmente indefensa ante estos organismos más organizados que muchas policías municipales y estatales que hay. Sí, claro, también con la policía única, lo que nos rebatieron mucho es que pues, con todo respeto, ¿no? Ves al policía, gordito, chaparrito, que dices cuando se le ponga un tiroteo, cuando tenga que perseguir a alguien, ¿cómo una persona con esas características físicas va a poder hacer un buen desempeño, ¿no? A la hora de combatir, ¿no? Entonces... Es una verdad, en el carnaval pasado, cuando estuvo el presidente municipal de Ciudad Juan Carlos González Hernández, en el carnaval, como tú lo comentabas, un policía chaparrito, gordito, llegaron dos, lo tranquearon y lo mandaron al hospital. Yo creo que la policía debe de estar más disciplinada, equipada, con mejor ejercicio físico. Sí, de hecho, esta policía única presenta una total reestructuración y unos requisitos, o sea, que te dicen que, o sea, uno que va a entrar a la policía no va porque no tiene otra opción. O sea, la policía se haría una institución más seria, mucho más seria, mucho más difícil de entrar y por eso es que nos rebatían, pero ¿de dónde van a sacar el material, no? Por así decirlo. Y pues el material existe, pero, o sea, es muy limitado en este momento, pero por eso se está llevando una reestructuración. Y de hecho, ese es el punto, porque ahorita usted nos dice que sí, que los militares nos están ayudando y sí, es la verdad. Y por eso cuando nos dieron el debate, el tema del debate, y empezamos a investigar la primera semana, fue de chin, o sea, como lo estamos viendo nosotros, la verdad es que sí nos está ayudando y la verdad es que sí, deberíamos estar a favor. Y otro punto muy importante es que la ciudadanía, o sea, toda la ciudadanía en México está denunciando, está haciendo conciencia que de la denuncia es lo mejor. Yo creo que hay más mexicanos, más consumileños y que a veces queremos la estabilidad, la seguridad, que nuestras familias estén bien, que estén trabajando y sobre todo aquellos que trabajamos día, tarde y noche, pues queremos esa tranquilidad y esa paz y no rebasar en otros estados, como en otros estados de la república, la inseguridad y la criminología. Afortunadamente yo creo que nosotros vivimos privilegiados de estar en una isla que está aislado totalmente de lo que está ocurriendo en otras entidades de nuestro país, pero pues, sí es una estrategia sin precedentes, una estrategia que deja muchas muertes, desde diciembre de 2006 a la fecha van más de 28 mil muertes, pero también yo creo que no sería justo tomar en cuenta y como referencia o punto de análisis las 28 mil muertes. También hay que ver cuántos se han capturado, cuántos decomisos de drogas, decomisos sin precedentes también, porque antes la gente sabía que estaba ahí, pero era así como que me lavo las manos, todas tu chamba, deja de verme a mí y aparecer como político. Y las muertes de los inocentes con los que se han logrado capturar es muchísimo más. Son noyos colaterales, que también es lo que vemos siempre. Y de hecho, esos fueron los puntos más fuertes del otro equipo, ¿no? El hecho de que los noyos colaterales ni se comparan con la cantidad de decomisos y de cosas buenas que han traído. Y de hecho, lo que nos alegró a nosotros, o sea, desde el punto de vista de en contra de los militares, fue el hecho que encontramos que las denuncias hacia los militares aumentaron en un 500% según la CNDH, desde que se empezaron a utilizar, desde el 2006 con Felipe Calderón. Y de hecho, este fue el punto al que nos agarramos, del que la gente se está quejando y pues, como es un debate y es una cuestión que se basa en la opinión pública, en la sociedad, y eso es lo que debería ser importante. Oye, muchas veces se dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos defiende criminales y delincuentes, ¿no? Sí. En la verdad, no, es así. La gente lo ve así. No, la gente lo ve así, pero los militares están denunciados ante organismos nacionales e internacionales por violaciones, desapariciones forzadas, o bien violaciones de derechos humanos contra los mismos civiles. Se cree la mayor autoridad y eso tampoco está bien, no es a lo que queremos llegar. Bueno, sacaron una estadística que decía que por cada militar o cada persona del gobierno que peleaba, hay cinco en el crimen organizado, ¿no? Entonces, si quitamos a los militares, imagínate cómo va a estar esa estadística, ¿no? Entonces, por eso realmente necesitamos ayuda de donde podamos. Así es. Oye, hay otro punto muy importante que retomabas, Marufo, es la cuestión de la seguridad aquí en el Cozumel. Algunos ayeres o algunos años atrás, no sé si recuerden, o sus papás se los comentaron, que quisieron asaltar la tienda Pama. Sí. Estos tipos se vinieron por lo que es la primera, agarran la quinta, agarran las rosadas salas y se van al hotel, y ahí el Hotel Cario es donde los agarran. Y también agarrándonos en Cancún. Y agarrándonos en Cancún. Después, mandan a traer gente de México, los mismos que habían sido apresados aquí en la isla, y quieren, intentan meter un arma de fuego, y al meter el arma de fuego, al armarla, el alcaide lo amenazan para que nos dejara salir, y se les atora la pistola. Yo creo que aquí, en la isla del Cozumel, estamos muy protegidos. Sí ha habido índices de, pues ya ha habido una persona muerta, otros balazos. Pero lo más importante, hoy en día, hoy en día, a seguridad pública y al Ministerio Público, a la Policía Judicial del Estado, un aplauso. Hoy, a un empresario lo quisieron hablarle y decirle que su hija estaba secuestrada, lo que hicieron, le quisieron pedir dinero, ya lo agarraron. Hay dos buenas palomitas ahí para la seguridad pública, para la Policía Judicial del Estado, que creo que están haciendo lo propio. Un buen trabajo. ¿No? Y que creo que también, en el trienio pasado, hubo también un gran decomiso de motocicletas que habían sido robadas, recuperadas, y eso también es bueno y digno de esta policía que se está cuidando, al final de la cuenta. Y el día de ayer, los navales estuvieron de fiesta, y yo creo que han sido también y han servido para los retenes que han hecho en diferentes colonias, en diferentes calles de la isla de Cozumel. Mucha gente le molesta, pero yo creo que esto es muy importante que uno preste atención a esto, que sí lo están haciendo, como debe de ser, al menos que otra gente piense lo contrario, ¿no crees? Claro, claro. Están haciendo su trabajo, su trabajo se lo va a guardar a la comunidad, y tenemos que estar conscientes de que ellos están realizando su trabajo. Ahora, sí, si agarran o no con estos retenes, es otro caso, pero están haciendo acto de presencia, ¿no? Ahí están y están haciendo trabajo, entonces eso puede también ayudarnos bastante, ¿no? Porque el crimen organizado se da cuenta que hay gente que está trabajando. Muy bien, a cinco minutos terminamos el programa en concreto, quiero darles a cada uno tres minutos. ¿Qué le dirías tú a la juventud ahorita, en esta etapa que estamos pasando tan fuerte como es la baja economía, el crimen organizado, y sobre todo lo que comentabas tú, la religión es muy importante para que los padres de familia, nosotros mismos como hijos, tengamos un futuro aquí en la isla de Cozumel.